Ya no es tan buena no, ahora es otra cosa Sigue siendo una rosa, pero un poquitico peligrosa Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Tiene como cuatro caras y cinco celulares Y por cada tres minutos un mensaje te manda Ella del piso te levanta, diciéndote cositas en el oído que enganchan Mucho pelo, mucha pinta, cara linda y cuerpo de esos super sexy que enamora Mira, la niña el sentimiento te roba y te va del aire como la emisora Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina ¿Qué cosa tiene la vida? Si tú no la conoces contenta Que yo vengo a decirte lo que hay Con ella no te pasas de la raya, que ella no te perdona ni te dice goodbye Ella no tiene sentimiento, se mete adentro Salmón es peligrosa, ella no quiere que la quiera No está pa' nada, ella está buscando otra cosa Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Repítelo otra vez Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Ella es así, ella es así Porque un día la engañaron por ahí Se soltó y sin dar detalle Salió de la acera y cogió la calle Se soltó y sin dar detalle Salió de la acera y cogió la calle Ya no es tan buena no, ahora es otra cosa Sigue siendo una rosa, pero un poquito peligrosa Ella es así, ella es así Porque un día la engañaron por ahí Me lo dijeron por ahí Ella es así, ella es así Porque un día la engañaron por ahí Se soltó y sin dar detalle Salió de la acera y cogió la calle Se soltó y sin dar detalle Salió de la acera y cogió la calle La mafia musical La mafia musical, Hernando Pro Tu papá el inmortal, Jacob Forever Y te repito que la niña Se soltó y sin dar detalle Salió de la acera y cogió la calle Salió de la acera y cogió la calle